Bueno, comunicamos recién con el ingeniero Pérez, igual con Prefectura. El río está aproximadamente en los 10 metros y bueno, con una proyección de poder llegar a 12 metros, ¿no? Y bueno, ya estamos trabajando, previniendo, ya que en 12 metros tenemos aproximadamente 50 familias evacuadas. Y bueno, trabajar y tratar de prevenir, pero es algo que lo que hablamos de la última reunión de defensa civil es que va a ser así todo el verano. Hasta el mes de marzo está previsto que por la corriente del niño estemos con estas inundaciones durante todo el verano. ¿Ya se puede adelantar que la temporada turística y lo que van a ser las playas de la costa del río no se van a poder inaugurar? ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta esto para lo que se viene en el verano? Y bueno, por eso nosotros también estamos trabajando y articulando con lo que es la Codesal, tratando de, bueno, ahora vamos a ir a recorrer lo que son las playas y bueno, y acondicionando un montón de también matatorios en lo que es con la Secretaría de Deportes, dejando en condiciones piletas como la del Víctor Opel, como la del Polideportivo, también para lo que es la Colonia y para que puedan ir de los diferentes barrios y bueno, y lo que es la playa del lago, pero también esperamos que algunos de los pronósticos se confundan, ¿no? Y que tengamos un poco más de playa y que lo que se está por ahí pronosticando con el tema de la corriente del niño no sea tan, tanto así como se pronostican.